Aquí estamos, una vez más, la versión hardcore de Justin Bieber, el sistema 4-0-100 Mátame, voy a revivir multiplicado como 80 mil veces Y súbelo al cuadrado, que tú crees que no es cualquier cosa que anda por ahí Soy murra porque mis ideas nunca van a morir Yo traigo el frenesí, el elixir del logo MC Medicina letal para el que quiere morir En fin, por decir, soy digno de maldecir Más exótico que un mono subió en una tri Le pongo cuerpo a las cosas amorfas, a la imaginación y brazos al dolor Soy un placer y un pecado al mismo tiempo Anda y pregúntale al Papa en su hogar comido templo No tengo ni aspecto, nada que no sea esto Te cambio el sexo en muchos de mis textos Compadre, siempre yo los saco del contexto Si quieren un nuevo universo, yo soy el que los conecto Dame un momento para mí, déjeme pensar ¿Qué es lo que tengo que decir? Una odisea en una canción interminable Si no es lo que esperabas, ahorcate con un cable No estoy para la canción del verano Si para la canción depresiva del invierno Mi idea permanece como los hielos eternos Tu grupo se separó y no alcanzamos ni a ir a verlos Soy un niño tímido, que vuelve por venganza Con ese tipo de terroristas no se tranza Bienvenidos al manifiesto, la presentación Tiro bombazos verbales sin justificación Me autodeclaré como mesías hace años atrás Después de largas travesías Si suena un poco hereje, lo siento Pero no soy partidario de iglesias ni conventos Únase a mi nueva religión Que no merece más de un reclón en esta ocasión Así que ponga atención a esta alucinación Te bendigo en nombre del padre, del hijo y del hip hop Temas como este salen cada 300 años Con ritmos sexys como el baile del caño Con sonidos raros de lo más extraño Para salir del rebaño Como el tiempo de antaño Piruetas acrobáticas y olimpiadas virtuales Buenas como los sueldos en pagos mensuales Inesperado como la paz en las guerras rivales Reconfortante como la libertad cuando los tiranos cabien Hay carroñeros esperando a que falle Evaluando cada mínimo detalle Ya que no pueden crear Prefieren destruir Y se sientan en su casa para poder debatir De esta forma, cada uno busca su redención Hay mucha pretensión como motivación Yo opté por no ser uno más del montón Eso se ha dicho mil veces y no es mala la oración Voy a profundizar más todavía Irme en tono filosófico ¿Y quién lo entendería? La vida es una constante destrucción Todos mueren, todo se destruye sin excepción Por mi parte, no quiero morir sin sacar el EP Sin tener respuestas a lo que pregunté Estaba soñando hasta que me desperté Por un balazo en la esquina que dio no sé quién El mundo es sucio, no tiene piedad Con los inocentes, ni con su soledad Y eso es culpa de nosotros y de todos nosotros Somos feos en el interior, parecemos ogros Somos seres deformes, sedientos de sangre Distorsionados que sufrimos de pura hambre No me interesa si les gusta o no lo que yo rapié Yo ya pagué las quince lucas en el MD ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video